vamos a averiguar cuánto sabe chat btp sobre la ciudad de trujillo vamos a empezar con preguntas sencillas por ejemplo cuáles son las principales calles de trujillo perú tengo que ser específico porque no sé si ustedes saben pero también hay un trujillo en venezuela y en ecuador sigamos preguntando a ver la respuesta es avenida españa bien avenida largo correcto avenida mansiche bien conecta trujillo con huanchaco avenida guamán muy bien con este el centro con toda la parte que va hacia buenos aires y la avenida américa oeste bueno hubiera sido general que hubiera puesto américa porque toda la américa oeste a la américa sur la américa norte pero está bien correcto a ver veamos otra pregunta sencilla no cuáles son las principales urbanizaciones que tiene trujillo perú a ver veamos que nos dice chat bt dice trujillo siendo el segundo desarrollo urbano tratada el golf no gay dice zona residencial california la merced san andrés primavera quintanas y santinés interesante o sea para chat btp no hay otras organizaciones más importantes que esas podrías brindarme apellidos a ver apellidos podemos apellidos apellidos tradicionales de trujillo perú a ver ya no nos quiere decir las familias probemos con esto a ver apellidos tradicionales los vargas un castillo no lo sea esto más cajamarca vallejo bueno supongo que le saca por césar vallejo pero pero no creo chávez torres rodríguez lópez no 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 o sea pensé que me iba a poner quizá manú chica no salgo no pero no nada nada que ver a ver vamos a ir haciendo otra pregunta así una también que siempre querido saber es que por ejemplo para chat btp cuáles son los platos cuáles son los los platos típicos de trujillo perú a ver que no responderá a ver a ver a ver dice ceviche de mero pucha no sé y ceviche de mero a ceviche podría ser porque estamos en el norte pero específicamente de mero dice chambar bien cabrita la norteña bien aunque también lo compartimos con chiclay o con piola no arroz con pato guancaina de cangrejo what no reventado de cangrejos y aprobado pero guancaina de cangrejos no nunca escuchado freco seco es seco de cabrito si está bien acá pequeños de marisco no imposible imposible a ver y postres y postres a ver qué nos dirá con postres a ver a ver y postres la gastronomía de trujillo clincón bien mazamorra morada bueno la compartimos con varias ciudades arroz con leche dulce de membrillo que rico este es un dulce que sigo perdiendo a este y el dulce chiclayo es algo que sigo perdiendo con el tiempo picarones bien alfajores trujillanos bien turrón de doña pepa bueno es más típico de lima bueno ahí mismo lo pone no a ver vamos a hacer si es que chat y tipi la puede hacer de influencer y que nos recomiende nos recomiende huequitos a ver recomiéndame restaurantes en trujillo perú a ver a ver qué nos recomendará a ver dice chat y tipi no tengo tanta información pero dice acá hay algunas opciones casa salud restaurante no el celer de clare bueno el celer que lleva años aparte es carito es rico pero creo que también es por lo que está en tripadvisor hace muchos años guanchaco restobar no este no lo saco la casona del pisco gente ustedes también de este vídeo no sé si lo sacan yo personalmente no sé dónde queda eso sumado launch bar en res restaurant y se ubicado en el hotel libertador a mira qué interesante es el que está en la plaza de armas los corales especializados no sé cuál es el restaurante césar no tampoco lo saco a ver y bares a ver y bares en trujillo pero en trujillo pero a ver barcitos que no responderá trujillo cuenta con una grande el mochica el mochica aunque también el restaurante no pero bueno sección el pez de oro no nada la cava la cava del pescador nada la casona del búho no creo que esto sea de trujillo la esquina del alma mochica bar ubicada en la plaza de armas no lo saco chelaguas y papá no lo saco para nada no no lo saco pero para nada a ver y huequitos web entenderá que escaletas a ver en trujillo pero entenderá que es caletas a ver a moviendo y huequitos caletas en trujillo pero dice en algunas partes el término huequito caleta menos sobre mi lugares informales pero no no lo saca no lo saca a ver cuáles son los lugares turísticos que debería visitar en trujillo a ver que nos pondrá dice trujillo es una ciudad con bastante historia en la plaza de armas bien chan chan bien guapa del sol y la luna bien museo nacional de arqueología antropología historia del perú y acaba este museo de sacar su tiktok así que pueden pueden chequearlo también huanchaco que huanchaco lo estamos perdiendo como playa complejo el brujo bien aquí en caos plaza de toros de huanchaco no he visto plaza de toros en huanchaco teníamos la plaza de toros aquí en el centro de trujillo por por aquí por terminando última cuadra de bolívar por ayacucho por ahí estaba la plaza de toros pero actualmente es un centro comercial así que ya no interesante a interesante lo que ha puesto a ver qué personajes importantes nacieron en trujillo perú a ver qué nos pondrá a ver dice césar vallejo bien víctor raúl ahí en la torre bien si aunque césar vallejo nació en santiago de chuco no pero creo que le está tomando como la libertad jose bautino sánchez carrión bien alonso de alvarado conquistador español que participó en la conquista del perú se me vino perdón de la región trujillo ante el periodo colonial tengo esa duda césar acuña peralta césar acuña peralta identificado por chat gtp interesante interesante a ver principales universidades de trujillo perú ordena melas en un top 5 a ver qué nos dirá principales universidades de trujillo en top 5 la primera universidad no sé de trujillo buena buena segunda la upao tercera la vallejo cuarta la cantuta filial trujillo yo no sabía que tenía filial acá y la upn quinta interesante interesante a ver cuáles son los principales medios empresas 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 de transporte en trujillo perú a ver ponme nombres a ver qué nos dirá a ver empresa me ha sorprendido lo de acuña me sorprendió la guía se lo juro hasta ahora transporte línea bien transporte línea cruz del sur bien holtursa móvil tours y expreso virgen de la puerta bueno anoto o sea apuesto al sistema transporte y pensé que iba a poner micros y combis pero no ha puesto los los interprovinciales bien 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 está bien actualizado y lo de acuña me sorprende así que si te gusta este vídeo quieres que haga una parte 2 quizás como para sacarle más información a chat gtp déjame acá la pregunta en los comentarios y nada hasta la próxima microhistorias y no olvides suscribirte por favor no olvides darle que este vídeo estamos a punto de llegar a los 70 mil y nos ayudaría bastante también si te vas a youtube y te suscribes estamos punto de llegar a los 5 mil suscriptores nos vemos hasta la próxima microhistoria chao